El presidente Evo Morales se proclamó este domingo vencedor de las elecciones de Bolivia para el nuevo periodo constitucional 2015-2020, con más del 60% de los votos. Tras conocerse los resultados, dedicó su triunfo al comandante Fidel Castro y a la memoria del líder Hugo Chávez, ambos impulsores de la integración y defensa de la soberanía de los pueblos de Latinoamérica. Este triunfo del pueblo boliviano en democracia queda dedicado a todos los pueblos en América Latina y en el mundo que luchan contra el capitalismo y contra el imperialismo. Este triunfo, hermanas y hermanos, es dedicado a Fidel Castro, dedicado a Hugo Chávez que en paz descanse. Este triunfo dedicado a todos los presidentes, el gobierno de antiimperadistas y anticapitalistas. En medio de un ambiente festivo, una multitud de personas se concentró frente al Palacio de Gobierno para celebrar junto al presidente Evo Morales su victoria contundente en los comicios. Miles de seguidores gritaron consignas de apoyo e izaron banderas alusivas al Movimiento al Socialismo Más, agrupación política liderada por el reelecto presidente para ratificar su tercer periodo de gobierno. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por este nuevo triunfo del pueblo boliviano. Seguimos creciendo, hemos revisado los datos preliminares, hicieron conocer a partir de las ocho de la noche. El presidente Morales reiteró su rechazo a establecer un acuerdo con la Alianza del Pacífico, como lo habrían propuesto los candidatos de oposición que participaron en esta contienda. Ustedes han escuchado a la Alianza del Pacífico, no compartimos, son muchas profundas diferencias ideológicas, programáticas, con quienes quieren privatizar los servicios básicos. Pero no hay mucho que comentar, sino quienes decimos que los servicios básicos es un derecho humano, eso ganó en estas elecciones nacionales. Los comicios generales desarrollados en Bolivia se caracterizan por la masiva asistencia a los centros de votación para cumplir con la obligación cívica de elegir a las autoridades del país.